Música Aquí estamos, finalmente pudimos inaugurar esta espectacular y maravillosa plaza llamada la Plaza Montevioca, diseñada por Drácula Kids Gracias Presidente por todo el apoyo que siempre nos da en Carabobo Estos son logros para la familia, para los niños en esta maravillosa Navidad Hay más de 16 atracciones, toda la parte del saber Hay una zona para niños con condición, con juegos didácticos para ellos, juegos de todo tipo Y es el sitio espectacular para que la familia se reencuentre en una parte de la ciudad de Valencia Esta plaza la hicimos con el alma, con cariño Porque estamos recuperando todos los espacios públicos del Estado Carabobo Y no nos vamos a parar hasta que todos estén destinados a la sana recreación de nuestro pueblo Sobre todo de los más necesitados Así que hay que disfrutarla, feliz Navidad De parte de mi esposa Nancy y yo y de todos los carabobeños Estamos siempre a la orden de las cosas bonitas y de las cosas buenas para la gente Y si son niños, más aún Que viva Carabobo, chinesio, reintegrarse presidente De nuevo, feliz Navidad para todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!